Dentro de mí, dentro de mí, dentro de mi familia, ¿eh? ¿Por qué será que las mujeres son tan bravas? ¿Por qué bravas? ¿En qué sentido bravas? Porque Dios no tiene una mujer al lado. Ah, es bueno, porque no la necesita. Ah. No la necesita para nada. ¿Te puedo contar un cuento? Sí, no sé. ¿Qué quiero de esta vida? El remate más sonado. No, no, no. ¿Me dejáme hablar? ¿Dejáme hablar? No, no. ¿Yo qué quiero de esta vida? Dejáme hablar a mí. Yo quiero de esta vida lo mejor para mi hijo. Entonces va a comenzar el remate más sonado. El que así, improvisado por el juez en la cuestión, comenzará la función diciendo que aquí no hay mula. Y aunque la cosa es peluda por el ambiente de rascas, me voy a barajas rematando esta dientura. ¿Cuánto dan por este loro que lava, friega y cocina? Le gusta la chupandina y se mama de enero a enero. Soy muy derecho y no quiero que suba mucho la oferta, porque además de dientura es tuerta y también despaletada, y tiene una apuñalada que le hace falta una puerta. Remata un bol completo con pichas y chucherías. Hay dos o tres alcancías, un lente, un calentador, una botella, un chifón, una perla y un bolsillo, y también hay un bufoso mugriento y estrafalario. Hay un montón de cucharas, cuchillos y tenedores, que vienen de comedores donde se come y se apana. Y hay una gran palangana que hasta se puede bañar. Diez kilos de un toncín sal, varios kilos de orejón y una brocha de afeitar. Les voy a contar el drama de un pobre gaucho frustrado. Y en Taui no sabés qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y así en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. ¿Qué desencuentro si hasta Dios está lejano? Me planteé con siete y medio, si es de la única parada de mi vida que hace no sé. Yo ya estaba en la pendiente de mi vida sin remedio. Pero un día dije plato. Puedes ir del fútbol, el de hoy, el de ayer. El de ayer, el que conocí yo. Y que era lindo. Pero a todo, a pulmón, jugábamos hasta las once de la noche bajo el farol. O a la tarde, jugar tres, cuatro, cinco partidos. Con pelota de trapo, porque no había... No todo el mundo podía tener la ilusión de tener una pelota de fútbol. Y el fútbol que había antes era... Empecé a conocer yo, el de tiempo. Le sacaba unos chichones en la cabeza y le pegaba arriba en el empeño. No sabía pegarle. Le dejaba el pie como un globo. Mucho muchacho, mirá. Hace poco murió uno. El Villa Lamonega. Morió este muchacho más negro. Carlitos San Martín. Era un gran futbolista. Dominaba un dominio de pelota extraordinario. Tenía. Acaso jugó en la primera de... De Bella Vista y jugó en Independiente de Neuquén. El Coco Basile. El Laucha Recio. Yo yo estuve con el Laucha. No, este hermoso. Fíjame a la parola de... En el departamento. No se ve en el edificio donde vive ahí. Lo hizo Juan este. Y pasó en la estera del Laucha. Bueno, el Coquito jugaba con el Laucha en la sexta. No sé, yo jugaba en quinta. Y el Villa Lamonega jugaba en quinta conmigo. Y el Bonpita, el Bulache. Todos los muchachos de Bella Vista. El fútbol de hoy es más competitivo. Es sí o sí. O llegás o no llegás. Si tenés la suerte de llegar. Y podés llegar a decir a jugar en primera. Pero después en primera tenés otra ilusión. O querés jugar afuera por la parte económica. Que bien paga. Si tenés condiciones. Pero se necesita sponsor. Solo que te vendan. Pero también las exigencias son más. O sea, alejado de tu familia. Las hinchadas son... Yo calculo que hoy día son... La hinchada... Va mucha gente a desahogarse el día domingo. En vez de disfrutarlo se desahoga. Es mucho un problema que tienen las semanas. O económico, de familia. O que está en soledad. Y se desquita ahí en la cancha. Ahí son todo uno. Entonces no me interesa si putean o putean. Si van a la casa y putean lo meten en cana. Si putean la casa la mujer le rompe un paro en la cabeza. Y así. O por educación o por tus hijos. Porque vos vas ahí y ves a un... El público es otro tipo. Vos vas a ir con tu mujer, con tu hijo, con el que quieras. Con tu novia, con tu hija. Y vas a ser respetado y te respetan. En cambio, vos vas a ir a un partido de fútbol. El que no te mía de arriba te escupe. El que no te escupe te da un paro en la cabeza. Porque lo miraste mal o porque sos hinchas de otro cuadro. Y yo creo que no es así. Es como ir a disfrutar un buen partido de fútbol. Buena jugada. Sea de cual fuera el equipo. Lo lindo es ver el juego en sí. El jugador en la esquina con su caramelo. Hoy no durmió en el sueño, tenía celos. Casi tiene su corazón prisionero. Afortunado en el amor, mala suerte en el juego. El jugador juega con el que quiera jugar.